La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, su divorcio punto por punto. La hermana del rey Felipe marca distancia de la polémica. Después de superar muchos momentos difíciles, como cuando Iñaki Urdangarín enfrentó a la justicia y fue condenado, se pensó que su relación con la infanta Cristina saldría fortalecida, ya que ella renunció a estar cerca de su propia familia para darle el apoyo que necesitaba a su esposo. No obstante, las cosas se torcieron en el camino, y en enero quedó al descubierto la deslealtad del exjugador de balonmano. Ya no hay marcha atrás. Pese a que en principio quisieron hablar de una interrupción matrimonial, se sabe que ya está el proceso de divorcio. La separación legal fue un tema que habrían acordado con la visita que hace algunas semanas del ex duque de Palma a Ginebra, donde no solo se reunió con su hija, sino que también finiquito detalles con la hermana del rey Felipe. En 1997, antes de pasar por al altar, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín firmaron capitulaciones de bienes, un acuerdo en el que se establecía todo lo relacionado a la separación, por lo que todo se hará de mutuo acuerdo sin grandes complicaciones. Tal como desveló Pilar R., la aristócrata le dará una pensión mensual al exdeportista hasta que éste consiga la solidez económica, mientras que ella seguirá encargándose de la manutención de sus hijos. Asimismo, en este divorcio pueden haber establecido un acuerdo de confidencialidad en el caso de que existan algunos bienes que repartir. De igual modo, se cree que esta no es la situación por todo lo que tuvo que pagar el padre de Pablo Urdangarín a la justicia. El tema más importante, sin duda alguna, para esta separación es la custodia de Irene Urdangarín, ya que es la única hija menor de edad que tiene Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Hasta donde ha quedado en evidencia, quieren llevar todo esto lo mejor posible, por lo que no resulta extraño ver al padre de ésta acudiendo a Suiza a verle. ¿Será siempre así o acudirá ella a verle en Vitoria o Barcelona? Una respuesta que sólo el paso del tiempo dará. Por lo pronto, es un hecho que la hija del rey Juan Carlos muy pronto se convertirá en un mujer divorciada, y finalmente se desprenderá de la alianza que sigue usando porque, en sus palabras, no fui yo la que falló. Gracias. Gracias. Gracias.